Karen Alicia Sandoval Engle nació el 10 de febrero de 1991 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Desde muy pequeña, Karen Sandoval demostró su talento por la actuación. Sus primeros proyectos en Televisa fueron Ami, la de la mochila azul. Mujeres, casos de la vida real. Amigas y rivales. Comenzaría a ganarse un espacio en la televisión mexicana recibiendo una oportunidad de oro con la exitosa historia de Ruby donde interpretó a Gemma. También es recordada por hacer parte de la serie televisiva mexicana de Nickelodeon Esquimo. Hizo una breve aparición en la recordada serie de Rebelde interpretando a Verónica en el 2005. En 2019, Karen Sandoval tomaría uno de sus papeles más exitosos, Laura, en la famosa narcoserie de Telemundo El Señor de los Cielos. La actriz mexicana, Karen Sandoval, abrió su corazón contando en una entrevista para el programa Buenos Días Familia lo difícil que ha sido interpretar a su personaje, Laura, de un tema muy importante como lo es la violencia de género. Hacer este papel ha sido muy fuerte. Nadie se merece sufrir violencia de cualquier tipo. Todos tenemos el derecho a ser felices y no hay ninguna excusa para sufrir. Culminando la séptima temporada del Señor de los Cielos, Karen Sandoval reiteró cómo fue su gran experiencia trabajando al lado de grandes colegas. Lisa Owen, Iván Arana, Carmen Abaut, Alejandro López, Marisela González, Matías Novoa e Isabela Castillo. Karen Sandoval dio pequeños detalles sobre su personaje en la serie de Enemigo Íntimo. En Enemigo Íntimo me tocó la oportunidad de ser una periodista, Cristina Santos. Es justo el puente de lo que pasa dentro de la cárcel y lo que pasa en la ciudad. Lo que la gente de afuera logra ver fue algo muy interesante ponerme de ese lado, el lado del informante. Nuevamente volvió a interpretar su famoso personaje de Laura en la octava temporada de El Señor de los Cielos. Ahora formando una familia con Ismael Casillas y su hija Santita. Muchas gracias por ver mi contenido. Regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube si te gusta que haga este tipo de contenido. Regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube si te gusta que haga este tipo de contenido.